dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal cuando sobrevienen los problemas y uno cae en estados de culpa de desesperación de ansiedad esos estados infernales de la mente las personas dicen rodrigo quiero salir de todo esto que puedo hacer que meditación puedo hacer que ritual puedo hacer de limpieza o que me aconseja usted y yo te digo empezar por algo muy simple tomar una postura de poder cuando sobrevenga la desesperación la culpa esos estados infernales la ansiedad extrema cuando sobrevienen esos estados nuestro cuerpo físico va a estar así inclinado como si tú cargaras un peso entonces adquirir una postura de poder ponerte derecho saca el pecho los hombros para atrás repetite un mantra en ese momento cerra los ojos relajate yo soy abundancia yo soy prosperidad repetite algunos mantras cambia la actitud toma una postura de poder no una postura de todo volcado hacia adelante de víctima diciendo todo me va a salir mal nada me funciona en la vida dios me está castigando el destino que yo tengo escrito es malo no toma una posición de poder a ver saca el pecho hombros para atrás en vez de la cabeza baja el mentón alto cerra los ojos si vos necesitas cerra los ojos para sintonizar y repetite yo soy yo soy amor yo soy abundancia decretá que te va a ir bien que todo esto lo vas a resolver porque no hay mal que dure 100 años las situaciones de crisis se terminan un día ahora hay que trabajar para que eso acontezca y el aprendizaje que nos queda no sea favorable en el próximo camino que estamos eligiendo en la vida entonces una de las técnicas sencillas adquirir una postura de poder recitar un mantra decretar pero cambiar la actitud durante el día si tú durante el día vas al trabajo todo volcado hacia adelante todo caído con los brazos flácidos y no tienes poder y miras para el piso pone una sonrisa en tu rostro saca el pecho sacar el pecho significa mi chacra del corazón lo pongo bien por delante no hundido no hay chacra hundido no sacarlo bien hacia adelante el chacra hombros hacia atrás proyecta otra imagen empezar por por adoptar estas posturas de poder que es es otra actitud frente a la adversidad porque la adversidad no va a suceder a todos amigo amiga que ve estos vídeos te sucede a vos me va a suceder a mí porque somos seres humanos entonces por más que uno tenga sabiduría o conocimiento nos van a sobre sobrevenir problemas como la soledad la muerte la enfermedad la falta de paz mental los problemas eso nos van a venir a todos los seres humanos pero si frente a eso nosotros tenemos una posición de hundirnos sino si nuestro cuerpo físico se hunde en vez de decir bueno acá estoy yo dios me dio un cuerpo una salud una energía la posibilidad de vivir voy a salir adelante o sea hay que tomar una postura de poder le digo yo una postura que es sanadora que nos da fortaleza y tomar conciencia de la postura saco pecho me siento que puedo con todo lo que me sucede en el momento presente si uno no puede hacer estas pequeñas cosas las grandes cosas no las va a poder hacer es como la persona que un día me dijo yo quiero cambiar el mundo rodrigo y yo esto siempre lo digo no y como es su día usted hace la cama la mañana no no la hago rodrigo me levanto al mediodía y todo el día tonteando entonces claro como tú va a cambiar el mundo si tú te levanta y no hacer la cama al mediodía si no puede resolver algo pequeño no vas a resolver lo que es más más grave más profundo que requiere más compromiso se entiende entonces postura de poder de empoderamiento que sea de utilidad esto